Corazón enamorado Ahí están en Virginia, mató a la Virginia, Virginia con aquella ¡Virginia! ¡Familia Colón en Virginia! Es que nunca por allá que me derá esa pasea para no ser trateado de mi corazón Esa marcha se no podía sonreír, no podía ser feliz aunque tanto lo intenté Siento que no sigo los amores, pero no puedo nada de mí Pero la comida se lo hizo, esa novia yo no me pude resistir Es que yo tengo, yo tengo corazón enamorado, apasionado de que yo siempre estaré Es que yo tengo, yo tengo corazón para esperar y no, si un día lo veré lo adoraré Es que yo tengo, yo tengo corazón enamorado, apasionado de que yo siempre estaré Es que yo tengo, yo tengo corazón para esperar y no, si un día lo veré lo adoraré Es que yo tengo, yo tengo, yo tengo corazón Es que yo tengo, yo tengo, yo tengo ti No podía ser feliz aunque tanto en mi mente Siempre conocí muchos amores Pero no te acuerdo nada de mí Perdonar como Jesús lo hizo Deseando que ya no me pude decir Si yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de Jesús te expresaré Si yo tengo, yo tengo un corazón para esperar Si un día no me enamoraré Si yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de Jesús te expresaré Si yo tengo, yo tengo un corazón para esperar Yo sé que un día no me enamoraré Si yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de Jesús te expresaré Si yo tengo, yo tengo un corazón para esperar Si un día no me enamoraré Si yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de Jesús te expresaré Si yo tengo, yo tengo un corazón para esperar Si un día no me enamoraré Apasionado de Jesús te expresaré Si yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado el ejército me sale Si yo tengo, yo tengo un corazón para esperar Si contigo no me enamoraré Si yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado el ejército me sale Si yo tengo, yo tengo un corazón para esperar Si contigo no me enamoraré Amén 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 Amén